Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad estamos con Raquel Méndez, jugadora del equipo Oriente Petrolero Femenino de Fútbol. Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a la entrevista. Buenas tardes, mucho gusto. Me da alegría saber, digamos, que están ustedes aquí, siguiendo el fútbol femenino, viendo todas las iniciativas que estamos comenzando, a trabajar en equipo con el profe Cardoso de aquí. Y son dos o tres equipos igual que trabajan aparte aquí, ¿no? Claro que sí. Bueno, nos gustaría que nos comente, en esta oportunidad, en esta entrevista, estamos en un fondo diferente, nos encontramos aquí delante, bueno, hay tierra aquí detrás nuestro, y nos gustaría que usted nos comente el motivo, ¿no es cierto? Sabemos que han traído tierra y esta iniciativa de quién es, y bueno, ¿para qué la van a utilizar? Hemos traído esta arena porque prácticamente la cancha está desnivelada, la iniciativa nace de la Junta Vecinal, junto con el profe Cardoso, los equipos que entrenan aquí. Estamos vendiendo rifas, también, ¿no? Más bien pedirles que nos colaboren, ¿no? En todo lo que puedan con su granito de arena. A cinco bolivianos estamos vendiendo entre todas las jugadoras para poder pagar esta arena, para que tengamos un mejor campo deportivo, ¿no? Y agradecerles también a ustedes, porque también tenemos entre las rifas hay premios de fútbol con esto. Claro que sí, bueno, coméntenos también cómo tienen pensado ustedes rellenar el campo de tierra. Nos comenta qué es para eso. Y también sabemos y tenemos entendido que cuando llueve, bueno, ciertos sectores de la cancha se llena o se queda mucho de agua. ¿Cómo van a participar las chicas como parte del equipo, como compañera suya? Bueno, ¿en qué días tienen pensado rellenar el campo de juego? Eso vamos a ir viéndolo en el transcurso de la semana. Recién ha nacido la iniciativa de parte de, así como le digo, de parte de José Cardoso, la Junta Vecinal aquí de Barrio Florida. Pero desde hoy día ya empezamos la campaña para poner el campo deportivo 100 puntos, ¿no? 100 puntos, como se dice exacto. Bueno, aprovechando la cámara de Fútbol Connect, nos gustaría que usted invite a toda la gente que pueda acercarse y cómo pueda adquirir los tickets para la rifa solidaria y, bueno, así ayudarles también con su granito de arena. Claro, este, se pueden comunicarnos al número de teléfono 721-9255-5. Este, tenemos rifas a 5 bolivianos, hay tomatodos, borra de fútbol con él, poleras, tenemos billutería, poleras, uniformes de la escuela de fútbol, el profe Cardoso también que él nos está colaborando. Y esperamos, pues, que nos apoyen porque prácticamente la iniciativa nace de todas nosotras y el profe Cardoso y la Junta Vecinal. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Nosotros queremos desearle todo lo mejor de los éxitos. También en lo que se viene para ustedes con esto de la rifa solidaria y la ayuda para poder rellenar el campo de juego y, bueno, para que tengan las condiciones necesarias de un estado óptimo 100 puntos, como lo dice usted, del campo de juego. Muchas gracias por la entrevista. Le deseamos suerte y éxito. Gracias. Gracias a ustedes igual y siempre agradeciendo a ustedes por el apoyo que nos dan y a la gente que siga apoyando al fútbol femenino que apueste porque se viene con todo este año. Muy bien, muchas gracias.